¡Vayamos jubilosos al altar de Dios! ¡Vayamos jubilosos al altar de Dios! ¡Al sagrado altar nos guíen su verdad y su justicia! ¡A ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita! ¡Vayamos jubilosos al altar de Dios! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Vamos a disponernos todos a participar en esta celebración de la Eucaristía. Vamos a pedir por el eterno descanso de los difuntos. A Tanacio Valente, Benedicto Victoria, a nueve días de su fallecimiento. Eric Vinicio Cabrera Domínguez, en el séptimo día de su novenario. Que el Señor les conceda el descanso eterno. Que descanse en paz. Pedimos también por la salud física y espiritual de Arturo Navarrete Yáñez. Por la salud de Bernardo Navarrete. Por la salud de Ángela Caballero Lara, que será intervenida quirúrgicamente hoy. Ponemos en las manos de Dios cada una de nuestras intenciones. Pedimos perdón de nuestros pecados diciendo todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios nuestro, fortaleza de los que en ti esperan. que quisiste que el Obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su firmeza en las tribulaciones, concédenos que, instruidos por sus enseñanzas, nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay, de mí, si no anuncio el Evangelio, si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. No saben que el estadio todos los corredores compiten, pero uno solo recibe el premio. Corran de manera que consigan el premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas. Ellos lo hacen por un premio que se acaba. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así pues, yo corro, pero no a ciegas. Y lucho, pero no dando golpes al aire. Sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva. No sea que después de predicar a los demás, quede yo descalificado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina, un lugar para su nido, cerca de los altares. Señor de los ejércitos, Dios mío. Qué agradable Señor es tu morada. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza de su corazón. Qué agradable Señor es tu morada. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Qué agradable Señor es tu morada. Aleluya, 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 aleluya. Tu palabra Señor es la verdad. Santificanos en la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. Pero cuando éste termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Continuamos en la reflexión de la enseñanza del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto. Su mensaje en este pasaje que hemos escuchado ahora se refiere a la predicación del Evangelio. Y Pablo enseña que si él predica, no es por su propia iniciativa, sino es que ha sido enviado. Y no es que él sea muy elocuente, muy sabio. Es una misión. Y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Esto es para cualquier cristiano bautizado. La palabra. Hay de mí si no anuncio el Evangelio. Pues para eso he sido enviado. Para eso he sido hecho hijo de Dios. Hoy en nuestro tiempo pareciera ser que todo permanece dormido. No encontramos predicadores. Y un predicador no necesariamente es un sacerdote. Laicos predicadores. Laicos que anuncien el Evangelio. Imagínense para hacer hoy un retiro. No hay quien vaya a dar un tema. Porque tiene miedo, porque no se prepara, porque no lee. No hay predicadores. Un ejemplo de estos predicadores lo tenemos hoy en este día. San Juan Crisóstomo. Un gran predicador, tanto que este nombre Crisóstomo significa boca de oro. No, era tan elocuente en la predicación. ¿Por qué? Porque estaba lleno de Dios. Porque la predicación no solamente es enseñanza de una doctrina. Si no es un testimonio de la vida de fe, de lo que uno cree. Un testimonio que se tiene que dar desde la palabra de Dios como lo hace San Pablo. El mismo San Pablo justifica que él anuncia el Evangelio. Porque ha sido llamado por Dios y dice, si yo lo hiciera por mí mismo, yo tendría derecho. Porque todo el predicador dice, tiene derecho al sustento, a vivir de la predicación. Pero dice San Pablo, yo renuncio a ese derecho. O sea, es una libre determinación de San Pablo. Renuncio al derecho que tengo de vivir de la predicación. Justifica San Pablo que él podría estar viviendo de eso. Además, es buen predicador. Sin embargo, dice, renuncio y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Da testimonio de su propia vida. Porque el Evangelio que anuncia no es solamente para los demás, es para el mismo. Todo aquel que anuncia el Evangelio no lo hace para los demás. Habrá quien lo haga, quien tenga esa intención. Seguramente que sí habla. Yo no conozco a alguno así. Pero a lo mejor alguien sí lo puede conocer. Que anuncia el Evangelio solo porque crea que tiene tanta sabiduría. Sin testimonio es imposible. Sin que la palabra de Dios sea primero para el predicador. Será inútil una predicación de esa manera. San Pablo dice, yo me he hecho todo a todos para ganármelos a todos para Cristo. Es que la predicación tiene esa finalidad. Ganar a todos para Cristo. Pero con el testimonio. Pero con el testimonio de vida. ¿Cuánto tienen que dejar? Porque exige sacrificio. Aquellos que se dedican a la predicación. Sean laicos, sean religiosos, sean sacerdotes, en fin. Tienen que dejar. Y es necesario porque dice Jesús hoy en el Evangelio. Cuando enseña a sus discípulos. ¿Piensan acaso que un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Quién puede anunciar el Evangelio si antes no lo ha conocido? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Dice porque los dos caerán en un hoyo. Por eso el discípulo también no es superior a su maestro. Le basta ser como su maestro. Cuando termine su preparación. Será como su maestro. O sea, no se trata de un aprendizaje, les repito, de algo doctrinal. No. ¿A qué preparación se refiere entonces? Para ser como su maestro. Hasta que lleguemos, como dice San Pablo, a ser uno con Cristo. Cuando Cristo se haya fundido en nosotros. Y nosotros estemos fundidos en Cristo. Es entonces cuando el discípulo habrá llegado a ser como su maestro. Y a eso estamos llamados todos. A ser como el maestro. Todos los bautizados. Ser como nuestro Señor. Pues hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios. Primero que nos quite o nos ayude a apartarnos de la actitud de soberbia. De pensar que nosotros somos mejores que los demás. De pensar que nosotros podemos decirle al otro, quítate la viga que llevas en el ojo. Cuando es una simple paja. Y la viga la llevamos nosotros. Que nos ayude a quitarnos de la vista eso. Para que podamos ver bien. Luego que nos conceda su Espíritu Santo siempre. Y nos impulse y nos mueva para anunciar el Evangelio. No una doctrina, como hemos dicho, sino un testimonio. Si no anunciamos el Evangelio, tenemos que preguntarnos si tenemos fe. Si podemos dar testimonio de lo que creemos. Ahí. Tenemos que cuestionar nuestra fe. Por ello, pidámosle a Dios que nos conceda su Espíritu Santo. Nos llene de su sabiduría. Para que nos dispongamos también a anunciar su palabra. Que así sea. Que así sea. Dios, bendecimos, Padre nuestro. Con el vino y con el pan. Nuestras penas y arrepidías. En trabajo y con nuestro amor. Dios, bendecimos, Padre nuestro. Con el vino y con el pan. Con el vino y con el pan. Nuestras penas y arrepidías. Nuestras penas y arrepidías. Ven, trabajo y con nuestro amor. Como el trigo de los santos, bajo el signo de la cruz. Se transforma. Se transforma en nuestras vidas. Se transforma en nuestras vidas. En el cuerpo de Jesús. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable. Que adiós, Padre todopoderoso. Que te agrade, Señor, Dios nuestro. El sacrificio que alegres te presentamos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo. Por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno por Cristo, Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad. Y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa. Y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros llenos de alegría. Te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo. Santo, santo, santo es el Señor. Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, con nuestro Administrador Apostólico Juan Pedro Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De nuestros hermanos difuntos Atanasio Valente Benedicto Victoria a nueve días Erick Vinicio Cabrera Domínguez en el séptimo día de su novenario Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Bendice y ayuda en su salud física y espiritual A tu hijo Arturo Navarrete Yáñez Ayuda Señor a tu hijo en su salud A Bernardo Navarrete Cuida y protege en su salud también a Ángela Caballero Lara Que será intervenida hoy quirúrgicamente Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar a tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Conceden la paz y la unidad Tú te vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente el saludo de paz Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichos son los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará para sanarme ¿Verdad? 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 Amén. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Amén. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Comunión espiritual Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, rogad por nosotros. Oremos. Concede, Dios misericordioso, que el sacramento que recibimos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo, nos haga crecer en tu amor, y nos haga fieles testigos de la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Con el Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Amén. Que pasen buen día, que el Señor los cuide y los proteja. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias. Amén.